La defensa de Rusia ha publicado un video de los vuelos en el espacio aéreo donde tuvo lugar el derribo del Su-24 ruso. De este modo, el ministerio ofreció pruebas de que el bombardero ruso no entró en el espacio aéreo turco. El ministerio de defensa de Rusia ha hecho público el video que muestra el esquema de derribo del Su-24 en Siria por un caza turco F-16. Según este mapa, el bombardero ruso no violó el espacio aéreo de Turquía. Al contrario, el F-16 turco cruzó la frontera con Siria para atacar al bombardero ruso. En el video se ve la trayectoria del avión militar ruso sobre el territorio de Siria en rojo. El Su-24 despegó de la base aérea de Jmeimim, realizó una maniobra y voló a una distancia de un kilómetro de la frontera con Turquía. Cuando el bombardero ruso se alejó de la frontera, el caza turco F-16 su trayectoria hasta Empera del U alcanzó en el espacio aéreo de Siria y lo derribó con un misil. Después el F-16 realizó una vuelta y volvió al territorio turco. Este martes el ministerio de defensa de Rusia confirmó los informes de que un bombardero táctico Su-24 perteneciente a la fuerza aérea rusa se había estrellado en Siria, cerca de la frontera con Turquía. Según el ministerio, el avión siniestrado volaba exclusivamente sobre el territorio de Siria y no violó la frontera con Turquía, tal como señalan medios objetivos de control. De momento, tras varios informes sobre el éxito de los ataques rusos contra posiciones e instalaciones terroristas en Siria, esta es la única baja de la fuerza aeroespacial rusa en su operativo antiterrorista contra el Estado Islámico. Gracias. 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 Gracias.